Es Radio Bueno, ya hemos tenido aquí a Luis Pasamontes que es un gran ciclista, un gran ciclista profesional y sigue haciendo el bien desde el ciclismo Sí, un gran corazón, además todos los que lo conocen lo dicen porque él fue el encargado de entrenar a ese grupo de padres de Cris contra el Cáncer que se presentaron en la Titan Race para conseguir fondos y fueron junto a Luis Hay un documental ahora precioso que animo a todo el mundo a que busque y que lo vea porque emociona y te salta alguna lagrimita y oye, lo consiguieron y sacaron adelante esa Titan Race y bueno, aquí tenemos a Luis que él... Bueno Luis, bienvenido y enhorabuena por eso Tienes que darnos la dirección para que la gente entre en Youtube o donde sea y lo vea porque es que es verdad que nada como el ejemplo y además en general en España las mejores iniciativas están siendo privadas en todos los ámbitos, los más delicados, la oncología infantil y tal siempre son particulares que o bien lo han sufrido o bien pues simplemente se compadecen de alguien que tiene ese problema con unas familias abrumadas una situación terrible sobre todo si se trata de niños y hay que ver el bien que hacen estas iniciativas sin esperar nada ni del gobierno ni de nadie la gente se ayuda porque es como tiene que ser La verdad que encantado de estar aquí un día más con vosotros y yo siempre digo que el deportista es muy solidario y mira, yo ahora después de retirarme como turista profesional la bici me permite seguir haciendo estas cosas ya la competición no me apetece ya he competido demasiado y pues conseguir que Dani y el resto de miembros del equipo cruzaran el último día la línea de Meta allí en la Titan Desert en el Sahara fue todo un orgullo para mí como mentor de ellos y además también pues los mensajes que recibimos de esas familias de esos niños pues te llenan, te satisfacen Es que están viviendo una vida cuando pensaban que no tenían vida que vivir les daban una vida excitante, interesante a los que eso es fantástico Bueno, vamos a hablar ahora de ese fenómeno que es el de, primero, en Madrid por ejemplo han abierto sin anunciar y me parece a mí que sin criterio porque si tuvieran criterio no sería este ayuntamiento pero un montón de vías para ciclistas que han creado un verdadero caos en la circulación parece que ni los ciclistas saben muy bien cómo manejarse ni los conductores de coches saben muy bien cómo manejarse con los ciclistas lo cual, esas indecisiones se acaban en accidente cuando no están claras las reglas o cuando se improvisa y el político se marca hemos inaugurado 27.000 kilómetros y dice, bueno, bueno, vamos a ver pero eso está controlado pero la gente sabe cómo comportarse se ha educado a la gente a comportarse siendo ciclista y con los ciclistas y estamos ahí ante un problema cada vez mayor no solo de España pero en España, como siempre, lo hacemos todo muy deprisa pues los problemas vienen muy deprisa Oye, si me dejáis, quería dar unos datos rápidamente porque según los datos de la DGT más de 400 ciclistas han muerto en los últimos 10 años en las carreteras españolas más de 51 en 2016 y en lo que va de año y en estas últimas semanas como decía que últimamente todos los telediarios abren con atropellos de ciclistas creo que van más de 19 y uno este mismo fin de semana que el conductor se dio a la fuga al final lo han detenido y en otros muchos casos los conductores habían bebido o iban drogados entonces ante esto vea que también Luis ha iniciado otra de esas iniciativas a través de redes que es a la que se han sumado millones de personas y muchísimos famosos también que es respetar y respetarnos porque yo creo que estas cifras y levantarnos cada día con esas noticias pero que están empezando es un fenómeno que está empezando porque esto del cambio a la hombre, bicicletas que a lo mejor tienen además esa ayuda eléctrica con lo cual le permite que antes Madrid las puestas no podías había que ser pues pasapontes para subir eso pero ahora pues con una bicicleta eléctrica te puedes meter por cualquier lado el problema es que sobre eso nos educa claro, es que fijaros que curioso que nosotros nos examinan para tener un carnet de moto un carnet de coche de camión pero la misma persona que a lo mejor no está capacitada a pasar un tablón a mantener el equilibrio en unos conos y suspende ese carnet de moto por no estar capacitada se puede ir inmediatamente a un centro comercial comprarse una bici y salir a la carretera hay un problema de formación y de educación importante ha crecido el volumen de ventas de bicicletas en los últimos años de manera estrepitosa el running y el ciclismo ahora mismo son los dos deportes que todo el mundo quiere practicar y que están más de moda y hay un problema grave yo monto mucho por el carril bici de Colmenar Viejo que es un carril totalmente aislado de la carretera y hay muchos accidentes entre ciclistas choques frontales colisiones enganchones por eso mismo porque hay mucha gente que no está preparada para montar en bici hay un problema ahí bastante grave esto sí que es una cosa interesante entre los propios ciclistas lo cual demuestra que es un problema estructural claro, claro es un problema de que muchas personas imagínate yo a mi madre la quiero mucho pero mañana se compra una bici y sale por la puerta del centro comercial con la bici a la carretera directamente nadie se ha preocupado de si ella tiene ahora mismo las condiciones o la actitud para poder pedalear ¿cómo es posible que a partir de 50 centímetros sea necesario tener carné es más endeudar a varias familias por varios años para pagar los carnés carísimos en España y en cambio una bicicleta que a lo mejor tiene incluso una ayuda de estas bicicletas eléctricas la compres y ya claro eso porque hay un vacío legal hay un vacío en Europa no está previsto esto tampoco hay un vacío ¿sabes qué pasa? que al final pues se utiliza la bici pues como una herramienta saludable ¿no? para mantenerte en forma pero no tienes que dejar de pensar que no estás dentro de un gimnasio que no estás dentro de un parque al final sales a la carretera desgraciadamente como bien comentaba Laura pues en los últimos días se está habiendo muchos accidentes con personas que están falleciendo y algunos personajes también populares como Nicky Hayden o Miquel Scarponi que fallecieron y que también han hecho poner la voz de alarma ¿no? entre las personas entonces yo creo que ahí o sea sí que se debería de establecer alguna pauta para que la gente cuando se compre una bici o cuando salga a carretera sepa tenga unas nociones básicas ¿no? y algunas no van solamente vinculadas a los vehículos también a la circulación entre los propios ciclistas saber que si agachas la cabeza para ver tu cuenta kilómetros o tu cambio si va bien puede hacer que te vayas desviando ¿no? que es algo que nos ocurre a veces en el carril bici cuando vemos un accidente pequeños detalles pequeñas píldoras informativas que puedan hacer que esos accidentes se reduzcan y luego eso por parte de los ciclistas y por parte de los conductores también vamos con demasiadas prisas lo vemos simplemente yendo en coche que hay muchísimos accidentes pero es que tú ves en una carretera que va un ciclista lo legal es adelantarle como si fuera otro coche tienes que invadir el otro carril no puedes pasar tan cerca y sin embargo lo ves día tras día que les pasan rozando uno de los problemas que tiene ahora Madrid es que se han hecho las vías no como un suplemento sino como una alternativa con lo cual una calle que ya tenía dos carriles le estás quitando uno entonces claro ya los coches van mal porque ya no está en la circulación normal metes el carril bici y están a ver cómo se salta en el carril bici porque les has metido ahí no has hecho a partir de la acera o en un lateral que sería lo lógico que verá carriles bici alternativos donde se pueda tampoco los tienes que hacer continuamente machacando las arterias que hay sino creando más Madrid que es una ciudad que tiene espacio de sobra tiene zonas verdes amplísimas la capital más verde de Europa o sea no me digas que no hay sitios para hacer carriles para hacer digamos ese ejercicio saludable de ir en bici eso de ser un coche alternativo es que es absurdo y además hay un desconocimiento también por parte de muchos conductores yo lo veo a veces cuando vas por carretera que todavía te siguen increpando insultando haciéndote un gesto con el dedo como diciéndote que tienes que ir en fila de a uno podemos ir en paralelo sí que debemos o estamos obligados un poco a cuando estemos haciendo mucho o creando mucho atasco pues facilitar que te adelanten y nosotros lo hacemos cuando miramos atrás y vemos que vienen muchos coches nos ponemos durante unos kilómetros en fila de a uno nos tienen que ver como un tractor como un vehículo más lento que ellos que tienes que esperar que puedes invadir la línea continua para adelantarnos siempre y cuando de frente no vengan coches o otros ciclistas y que en las rotondas nos comportamos como un vehículo articulado cuando vamos en pelotón una vez que en la rotonda entran los dos primeros ciclistas del pelotón el resto de ciclistas es como la caja de un camión hay que esperar entonces son algunas normas que hay mucha gente que se ha quedado obsoleta en lo que aprendió hace años y sí que estaría muy bien pues recordar es que esto tampoco creo que se da cuando se sacan el carnet que hacer con los ciclistas ni a los ciclistas les piden nociones básicas ni a los nuevos conductores que van a lidiar cada vez con más ciclistas tampoco se les explica está claro y la verdad que es un problema salimos o sea yo intento hay mucha gente que me dice oye no voy a dejar de montar en bici porque tengo miedo y eso es lo peor o sea quedarte en casa o dejar un deporte una pasión por tener miedo a no salir a la carretera es algo que no podemos consentir tenemos que seguir pedaleando tenemos que seguir intentando concienciar a la gente sí que es cierto que en los últimos días notamos un poco más ese respeto ves como el coche toma más de metro y medio al adelantarte también estamos poniendo luces rojas en la parte trasera de la bici algo que yo recomiendo aunque sea el día también son unas luces que van también dan una también dan tranquilidad del coche porque dice bueno este sabe lo que está haciendo no se va a echar encima o va a dar un volantazo o lo que dices no se va a poner a mirar una cosa y se me va a meter delante ¿no? sí son pequeñas cosas que sí que nos ayudan y que pero bueno que la verdad que hay un problema se ha conseguido a través de Ana González que le debemos mucho todo el colectivo ciclista Ana su marido fue atropellado por un vehículo falleció se dio a la fuga y no lo interpretaron como delito como asesinato al irse y ella ha conseguido cambiar esa ley y que ahora la omisión de auxilio en carretera pues se considere delito algo que es fundamental que sea asombroso que no lo fuera exacto otra de las medidas también que va a poner el gobierno es hacer más controles de alcoholemia y de drogas especialmente en fin de semana que es cuando salen más los ciclistas y cuando la gente se droga y se emborracha más y coge el coche entonces y la bici también sí pero bueno pero en el caso de la bici están muy es que siempre pensamos que es más sano el ciclista pero no lo digo por salud pero también hay de todo pero lo digo porque el ciclista está más expuesto si un coche va alguien ebrio y atropella a un ciclista el ciclista es el que va a morir el ciclista siempre tiene eso es por eso hago mucho hincapié en los coches se dice la carrocería exacto por eso hago hincapié en los coches en los controles de alcoholemia porque al final el coche es el arma asesina entonces también bueno pues que se hagan más controles y lo que van a hacer es a los reincidentes que les hayan pillado ya varias veces que le hayan dado positivo que le quiten el carnet que le quiten el carnet para siempre a mi estas cosas de que no en tres meses vuelven como que vuelven aparte de quitar el carnet vigilarlos porque se ha dado el caso de personas que no tenían el carnet pero estaban conduciendo igualmente hay que tener una vigilancia máxima en esas personas porque aunque no tengan carnet son tan inconscientes después de los delitos que han cometido que vuelven a salir sin carnet ah bueno porque es gente que le da igual es gente que carece de empatía son psicópatas y si pueden sociópatas o sea bueno Luis Palsamontes encantado de encantados de tenerte de nuevo con nosotros y cualquier iniciativa de estas magníficas que tienes pues ya sabes que cuentas ahora tenemos que hacer vídeo también ¿no? tenemos que seguir esa cadena que hemos iniciado claro que sí nos animo a que lo hagamos y que sigamos concienciando a las familias y a la gente eso es por supuesto y son las doce si te pones a ver House esta noche como te digo te vas a pasar de palomitas sin violín para los remordimientos sin violín que me agrada lo voy a tener al ladito preparado eso es te va a sorprender este hombre tengo ganas tengo ganas hasta mañana